Y volvemos acá en este primer especial del año de Punto Cero, que es el cuarto bloque, si no me equivoco, después de Grandes Chicas. Y ahora, mi nombre es Nahuel Isela, ya me escucharon acá y ahora estoy acompañado por Gastón y Timoteo de Punto Gol para hablar un poco de fútbol, creo, porque ya empezó el torneo. Ya empezó la fecha a full, con un empate entre San Lorenzo e Independiente, muchas noticias muy buenas y estará feliz acá en Punto Cero, otra emisión especial. Así que, todavía no vimos cervezas vacías, que es raro, es raro. Es la primera vez que vienen ustedes, es el primer especial. Segunda, segunda vez que venimos, y sí, como decía, Gasti es raro no ver muertos por acá abajo. Todavía es temprano, recién son las 4, tenemos acá hasta las 10 de la noche, más o menos. Y tenemos ganas de hablar con Inmorales también. Nos estamos esperando. Ahí está Diego, así que falta que llegue Luis, que ahora a las 5 tiene sin filia, así que me imagino que ya estarán viniendo. Somos compañeros ahí de los miércoles, igual ahora, bueno, avisamos que el programa nuestro va a arrancar mañana, arranca los domingos de 8 a 10, así que para todos los oyentes. Cambio de horario, Inmorales, que ahora pasó los miércoles a las 9, donde estaban ustedes. Así que, bueno, que quieren hablar un poco de lo que es la fecha, quieren hablar, cuenten un poco quizás también un poco cómo es su programa, para quienes quieren escucharlos mañana, el primer, esta nueva fase en los domingos. Y no, bastante variado nuestro programa Punto Gol, donde está Mendo como conductor, también está Tata que tiene sus especiales, mayormente vendemos un poquito de información con un poco de humor también para distender un poco, ¿no, Timos? Sí, espectáculo deportivo lo llamaría yo, es un poco show. Tiene de todo el programa. Y ahora los domingos tienen toda la fecha para... Claro, la fecha cruda. Vamos a ir como un estilo paso a paso, pero mucho mejor acá. Sí, una especie de fútbol de primera, sí, que estaría justamente los domingos a la noche. Sí, obviamente sin cuadros futbolísticos, pero con muy hinchas de la escaloneta, que esta semana fue furor, gente en el obelisco tras la victoria contra Italia, y creo, desde que tengo memoria, nunca había una gente tan unida con la selección, creo yo. Claro, ustedes son bastante jóvenes. Yo creo que para el 2002 había también una... O sea, venía, porque venía bien Argentina, bueno, y después pasó lo que pasó en el Mundial, donde quedamos fuera en la primera ronda, pero sí, es bastante positivo como viene la selección. En la cantera también bancamos bastante, cuando hablábamos de fútbol masculino, ahora está un poco menos la escaloneta cuando empezó, así que felices. Entonces, esperemos que siga la euforia hasta diciembre, ¿no? Y encima está el miedo de jugar contra un rival europeo, y al final, obviamente, no hay que bajar el precio de esta Italia, pero... Claro, pero venía con alguna superioridad. Sí, con mucha superioridad, y obviamente sí, como decís, bueno, en Italia que no, va a ir al Mundial también, y bueno, con dos centrales que creo que los retiró Argentina. Ya Chiellini y Bonucci demostraron no estar al nivel de la selección, ¿no? Sí, sí, ya están quizás en una etapa de, más siendo que en Urbana Mundial, en una etapa de una edad ya que quizás tengan, claro, que tengan que empezar a buscar jugadores más jóvenes en ese lugar de la cancha. Sí, una argentina que juega mañana también, vale recordar, contra Estonia, un amistoso, a las 3 de la tarde. Lo que se acaba de confirmar fue estadio lleno, otra vez. No sé cómo mucha gente... Lo de Londres fue totalmente épico haber llenado Wembley. No sé cuánto fue la cifra exacta de los argentinos, pero la verdad que sorprende, y mucha gente de Europa, mucha gente de... Es Messi, para mí eso es Messi, que ven entradas más que nada. Sí. En el Mundial de Rusia había gente que venía de China para verlo a Messi nomás. O sea, es impresionante lo que genera él. Es que mucho dice, nunca había Messi. Esta es la última chance que lo veía con la selección. Pues ya a Qatar muchos ya se les complica, es otro continente, un poquito más elevado los precios, así que igual, obviamente, la gente que tiene plata va. Claro, y aparte, bueno, una final, a pesar de que muchos le bajen el precio entre Argentina e Italia en Wembley, es un lindo partido para ir a ver, creo, para un... Y que ya le había ganado Maradona. También, además. Que se jugó un mar de plata acá. En el 93. Con un gol de Canige, después fueron a los penales. Así es, por penales. Pero igual está bueno ya ir al datos, Scaloni ya tiene dos títulos. Sí, sí. Vos no ve que sos, bilardista, menotista... No, me tiro más para el lado, no sé, que en el medio. No voy por ninguno de los dos extremos, quizás. Más bielcista, quizás. Claro. ¿Te decepcionó esa selección del 2002, justo que la mencionaste antes? Es que yo era muy chico, yo era que tenía 10 años, y me acuerdo haberme quedado despierto para ver esos partidos, porque eran a la madrugada, porque en Japón corrió a Japón, y decepcionó, pero igual después lo que hizo Bielsa sigue siendo bastante importante. Quizás en Argentina no lo pudo demostrar tanto en el Mundial, pero posteriormente me parece que es bastante importante como técnico. ¿Y a Scaloni le ves rasgos bielcistas? Sí, algo, pero creo que su propio no tiene, todavía no tiene una metodología, o sea, todavía falta ver bien Scaloni, pero me parece que viene haciendo las cosas bien en lo que está haciendo. Por lo menos lo hace jugar bien a Messi, que es lo que necesita, como hacía Sabela. Claro, eso de verdad, es raro que suene hacer jugar bien a Messi en la selección, porque muchos no lo lograron. Patón Bausa, sigamos al caso de San Paoli, no jugó bien Messi con él, pero Scaloni medio que se adaptó a su forma, Messi no hizo tanto bardo entre lo que fue interno. Pero la verdad se marcaron bien las cosas desde el principio. Sí, como que le dio esas ganas a Messi de venir a la Argentina y disfrutar, como que se lo ve un Messi que disfruta cada vez que viene. Antes se hablaba por qué es en Barcelona y por qué no en Argentina, por qué Messi juega bien en Barcelona y por qué no juega bien en Argentina. Y ahora es por qué Messi juega bien en Argentina y no juega bien en París. Era lo que se debatía estas últimas semanas por el gran nivel de Messi en la final, para mí fue el mejor. Le faltó el gol, pero fue el mejor. Parecía de 19 años. Tremendo. Es que también depende de la gente que está rodeado. Creo que también tiene un buen grupo ahí armado ahora, que lo acompaña también y que quieren hacerlo, jugar bien a él y que quieren que gane él, que también es muy importante. Creo que más que nada los que quieren que gane a Argentina quieren que gane Messi, porque el Mundial es casi el último para él. Sí, también porque se lo merece. Igual también, hablando justamente de París, hoy explotaron los medios franceses por una noticia de que Gallardo iría, va, Gallardo es del gusto de Luis Campos, nuevo director deportivo del PSG. Sería loco de Gallardo. Es una de las opciones. Igual, por lo que leí, él no se quiere ir hasta que termine la temporada. Está, es muy raro. Claro, no se acostumbra Gallardo a dejar a River así en medio de una temporada, porque todavía la temporada continúa. Hoy arranca el torneo, ayer arrancó el torneo, River juega mañana, están octavos de final de la Libertadores y Gallardo siempre, bueno, los contratos de Gallardo se renuevan cada un año. Por eso. Gallardo a fin de año termina su contrato, analiza la situación y vuelve a renovar. Es cierto que es una oportunidad única igual, o sea, dirigir a Messi nada más que nada. Y aparte, ojo, también jugó en el PSG Gallardo, o sea, tiene un poquito de historia ahí para los franceses. Pero hay que ver qué pasa, porque obviamente Pochettino se va a ir. Eso es algo claro. Ya Zidane dijo que no, parece. Sí, Zidane me parece que se baja. Le gustan los técnicos portugueses, al del Sporting de Lisboa, no me acuerdo cómo se llama bien, pero hay que estar atento a quién contrata al PSG. Algo que pidió, se ve que Mbappé, se nota que tiene mucho poder Mbappé con ese nuevo contrato. Y esa renovación medio que ya lo pone como una de las fichas importantes para la temporada. Le dieron la llave del club. Ahora hay que ver cómo se refuerza, si es que lo va a hacer el Paris. Se hablaba de Richarlison, ahora que se fue Di María también. Rafael Leao. Pero igual, para mí tiene un re plantel para jugar bien. Obviamente es medio blandito el mediocampo. Y la defensa también, creo. No se ha visto tan bien. Con un Sergio Ramos bien y un Marquinhos, es buena. No me está gustando el momento de Donnarumma. Medio que se come el gol de Di María. Obviamente fue un golazo. Empezó desde el arquero hasta el último pie, que fue Lautaro Martínez, que para mí estaba para jugar en un club mejor. Sí, la verdad que sí. Pero si les parece, chicos, repasamos un poco la fecha. Acá la tengo justo. Bueno, ayer arrancó con Barraca Central, que estrenó nuevo estadio en Primera División. Venía jugando de local en la cancha de Huracán por un tema también de capacidad. Bueno, de que volvía, volvía. Ascendía a Primera, un club que mayormente jugó en el ascenso. Igualó 1 a 1 ante Central Córdoba. Hoy, hace un ratito, a las 12, jugaron Atlético Tucumán y Colón. También igualaron 1 a 1. Y acaba de terminar hace un ratito el clásico San Lorenzo Independiente 1 a 1 también. Hasta el momento, tres empates, 1 a 1. Bueno, ahora en un ratito, 4 y media, en media hora, juega Banfield y Newells. A las 19, Patronato Vélez. A las 19 también tenemos Platense, Godé Cruz. Y estará cerrando la jornada del día sábado a las 21.30. Racing, la gagoneta. Que ahora vamos a hablar un ratito de la gagoneta. Quiero saber qué piensa Nahue. Recibiendo a Huracán. Mañana tenemos Unión Tigre a las 13. También a las 13, Talleres Sarmiento. A las 17, Estudiantes Gimnasia. Ahí cuando Diego se pone contento porque juega Sarmiento. Y a las 19.30 tenemos Boca Arsenal. Y a las 21.30, Defensa, recibiendo a River. Después, el lunes, cierran dos partidos. Rosario Central Lanús a las 19. Y a las 21.30, Argentinos Aldo Sibi. Nahue, ¿qué pensás del equipo de Gago? El que fue el que mejor jugó en la temporada y no pudo conseguir ningún objetivo. Perdió con Boca en la Copa de la Liga, donde estuvo invicto durante todo el torneo. No perdió ningún partido. Perdió por penales con Boca. Y quedó eliminado en la primera fase de la Sudamericana. Creo que le falta todavía un toque al equipo. A Racing, principalmente porque no le pudo justo en los partidos importantes. Quizás le falta ese toque. Todavía Gago es joven como técnico. Tiene dos años cuando empezó el año Aldo Sibi. Sí, sí, sí. El año pasado. Arrancó la pandemia, sí. Y además se retiró muy joven. Todavía creo que tiene 36 años. Sí, ahora lo buscamos, pero es joven Gago. Sí, sí, no llega a los 40. Para mí hay que darle un poco de tiempo. Yo recuerdo que los primeros dos partidos que creo que no le había ido bien a Gago en Racing y ya lo estaban queriendo echar. Y después, bueno, tuvo ese grande. Para mí hay que esperarlo. Lo tendrían que esperar a Racing. Y quizás puede que se llegue. Para mí no juega bastante bien el equipo. Así que quizás con un poco más de tiempo de preparación. Un proyecto un poco más armado. Un poco, si le das tiempo, quizás puede llegar a ser un buen técnico y lograr. Tal cual. Sí, 36 años tiene Gago. Y además, lo que decís vos, Nahue, le va a servir mucho de cara al futuro. Estas derrotas lo van a fortalecer. Ya vas a ver cómo jugar un partido decisivo cuando le toque. Va a poner los titulares correctamente. Va a guardar la pelota cuando lo necesite. Pero también hay que remarcar que trajo un refuerzo de lujo. Trajo a Milano Vecchio. Que se fue mal de central por temas del físico y todo eso. Pero la calidad que tiene Milano Vecchio le puede aportar mucho. Igual ahora la gran duda que se plantean los hinchas de Racing. ¿Pueden jugar Cardona y Vecchio juntos? Y está medio complicado. Si puede mantenerlo fuera de la cancha, creo que puede armar un gran equipo con esos dos jugadores. Pero hay que ver si los puede manejar bien el cuerpo técnico. Igual a mí me sorprendió la llave. Te voy a decir que me sorprendió porque para mí fue un movimiento más dirigencial que el propio entrenador. Porque no veo que Vecchio sea un jugador del gusto de Gago. Viste que a Gago le gusta jugar con 4-3-3, 3 volantes. Me parece que Racing tiene un poco de eso ya desde cuando estaba Milito. Que la diligencia un poco le metía a sus jugadores, a algunos jugadores. Sí, porque a Gago le gustan los volantes más dinámicos, creo. Lolo Miranda, Matías Rojas. Así, rápidos de vuelta. Vecchio, bueno, y vos me estás diciendo que se fue por el tema del físico en Central. Bueno, igual Cardona lo había contratado a Gago. Bueno, sí, Cardona... Donde había gastado 3 millones y medio de dólares. Tal cual. Sí, pero Cardona puede jugar un poquito más adelantado. Vecchio yo me lo imagino entre los 3 del medio, ¿no? Un interno. Ya en Central jugaba medio. Un doble 5. Pero el gran tema también hubo de molestar a los hinchas de Independiente. Porque fue rumoreado por Independiente y se había ofrecido Independiente. Pedro Eduardo Domínguez le bajó el martillo. Así que medio que despertó Quilombo. Porque si le decís no a Emiliano Vecchio, después te la tenés que bancar. Porque ahora Independiente juega con Juanito Casares. Que no sé si es más que Emiliano Vecchio. Pero también hay que ver cómo va lo interno. Igual es un comienzo de liga rara. Porque Aliendro... Hoy jugó con Colón. Ahora se le vence el contrato el 30 de junio y puede jugar con otro club. Porque hasta la sexta fecha de este torneo, los clubes pueden comprar jugadores, adquirir. Sí, para mí, bueno, es por un tema del Mundial, creo. Yo no creo... Estoy en desacuerdo con que el torneo haya arrancado este fin de semana. Me parece que muy poca repercusión tuvo. Sí, creo que no. Veo un futuro campeonato donde no le importa a nadie quién sea el campeón. Ya te lo voy diciendo hoy. Es que esto va a terminar después del Mundial, me imagino. Antes del Mundial. Antes del Mundial. 23 de Octubre. Fin de semana del 23 de Octubre. Así que no veo un campeonato que despierte las ganas del espectador. Por esto que decías también vos, que pueden cambiar de club. Como que no se esperó nada. Acaba de terminar recién, hace dos fines de semana, el campeonato pasado. Lo que quiero después despertar así un poco de alegría, ambición sobre este torneo es que hay descensos. Este es el definitivo. Sí. Creo que descienden dos esta temporada. Descienden dos y descienden uno, sí. ¿Quién estaría descendiendo, Timón? No sé si tenés. Ahí te busco la tabla de promedios. Pero creo que tenemos a Platense y a Patronato, si no me equivocará. Que llevó a Mauro Zárate. Mauro Zárate, que hoy parece que va a jugar. Sería un Mbappé, no? Un Platense. Hay que ver cómo viene, no sé si estaba jugando, que estaba en Brasil. Estaba en Brasil, se tomó seis meses, donde solo entrenó y ahora va a Platense. Están descendiendo hoy Cruz y Patronato. Lo tenemos a Platense ahí antepenúltimo. Claro. Y después tenemos Atlético de Tumamo, tenemos a Sarmiento acá, Diego. Lo tenemos a Sarmiento acá, que va a pelear por los descensos. Se salva, Sarmiento se salva. Acá, ¿qué dice, Diego? Sube y baja, dice. Parece un ascensor. Ah, cuatro. El tema es el año que viene cuando descienden cuatro. Sí. Ahí va a estar difícil. Ahí ya va a ser. Ahí, ahí, Diego, suspira, dice. Por ahí pelean bastante, porque también tenés un San Lorenzo. Sí. Y mirá, tenemos San Lorenzo igual. No lo tenemos tan mal a San Lorenzo. Claro, quizás ahora, pero ya en la temporada que viene. Hay que ver cómo le va en esta, pero... Tal cual. Claro, sí, mirá, acá te aparece lo bueno que te aparece en 2023. San Lorenzo estaría en el puesto 20. Claro. De 28. Y teniendo en cuenta que descienden dos ahora y haciendo uno solo va a haber menos equipos encima. Pero igual también en este torneo el gran favorito es Racing. Además de Boca y River que siempre pelean todo. Racing tiene todo para ganar. No juega a Copa. Claro. Va a tener todas las fechas disponibles. Todos los jugadores no va a tener doble competencia. Por lo que irnos jugando y demostrando, no creo que tenga problema para demostrar estas primeras fechas. Aunque Boca y River, no me acuerdo cuándo se juega de nuevo la primera fecha de octavo final. Ah, en julio. Principio segunda de julio. Pero en ese momento Racing tiene que aprovechar para ver si puede salir otra vez campeón. O mismo independiente. Tal cual. Sí, van a ser claves estos partidos para ver si el equipo de Agbo levanta. Sí, la primera semana de julio principalmente. Claro, cuando Boca y River estén enfocados en la Copa Libertadores. Boca y River y seis equipos de Argentina. Así que ahí tienen, que en teoría son los mejores porque están en la Libertadores. Entonces ahí Racing y los equipos que no están jugando Libertadores como independiente. No sé si San Lorenzo está para eso, pero quizás otro equipo pueden aprovechar para que no sea... Para tratar de salir un campeón distinto. Eso que remarcaste, es muy lindo que haya seis equipos argentinos en octavos de final. Es una lástima que están casi todos en la Copa. Tienen la misma llave, sí. Pero eso va a estar bueno porque ya asegurado tenés un semifinalista argentino. Eso me alegra mucho ese. Seguramente, no sé si... Les pregunto, ¿cuál será el rival más difícil para River de esa llave? ¿Será Vélez con Cacique Medina? ¿Con Godín? Con Godín. Con Godín. Está a un paso, podríamos decir. Es difícil. Mucha jerarquía para Vestuari, para dentro de la cancha de Vélez. Sí, sí. Vélez con muchos jóvenes, la verdad también. Sí, y experiencia con Godín ahora va a ser interesante lo que puede hacer contra el River. Sí. Un muy buen jugador que obviamente no juega como hace cinco años, pero tiene mundiales encima, finales de Champions. Tal cual, sí. Sí, experiencia. Creo que a Vélez le venía faltando un poco a pesar de que, bueno, clasificó por la ventana, podríamos decir. Tuvo que ganar el último partido. Claro. Los estudiantes clasificaron los dos de su grupo. Y es muy loco que también esta Copa Libertadores tiene que... Muchos se enfrentan con el rival que compartieron grupo. El ejemplo claro es Boca-Corinthians. Compartieron grupo y se van a volver a enfrentar en octavos de final. ¿Y es favorable Boca? No, para mí ni Boca ni River fueron favorecidos. Mira lo que te digo. Ninguno de los dos. Porque también es difícil enfrentarse con argentinos. Porque se conocen y porque están ahí. Saben cómo juegan. Saben cómo juegan. Saben cómo juegan. Colón. Sí. Para mí Colón está un pasito encima por la jerarquía individual que tiene. Pero igual Talleres se ve. También tiene buenos jugadores. Así que una linda llave. ¿Pero para vos, Nau? ¿Llega fácil River a la semifinal? No creo que sea fácil. Primero porque primero tiene que jugar contra Vélez. Que si llega a tener a Godín en la defensa y tiene un Prato adelante. Que Prato también conoce mucho a River. Prato. Así que también ahí se puede complicar. Y Talleres Colón también. Me parece que cualquiera de los dos se le puede complicar a River. Aunque River se ha enfrentado a argentinos en la Copa Libertadores. Recuerdo creo que en el 2019 Racing primero independiente. Y en la última división creo que se enfrentó a argentinos. Argentinos también, sí. En octavos. Que le costó. Pasó hoy, pero le costó. En la ida le había costado y en la vuelta creo que ya fue un poquito más fácil. Cuando fue nuevo jugador Brian Romero. Tal cual. Y me sorprendió que hizo dos goles en su primer partido. Así es. Así que no creo que sea fácil. Claro. Creo que se le va a complicar bastante como cualquier Libertadores me parece. Porque sigue siendo un cuarto o octavo de Libertadores. Es que nunca es fácil de disputar este tipo de partidos. Igual lo veo muy bien también a Palmeiras. Sería un... ¿Va por el tricampeonato? Tricampeonato. Tricampeonato de América. Y tiene un gran plantel encima. Contrató justo a dos argentinos. Merentiel y a José López. Sí, dos argentinos muy buenos con mucho potencial. Se nota que el técnico portugués de Palmeiras ve mucho fútbol argentino. Le gusta. Dos jugadores que quería River en un principio Gallardo los había perdido. Y se lo terminó sacando Palmeiras. Sí, Palmeiras que va a jugar con Cerro Porteño. Y después, bueno, en la misma llave tiene a Emelec y Atlético Mineiro. Difícil. No, pero hay muy buenos equipos. Muy pareja va a ser esta fase de la Copa Libertadores. Igual Boca, para mí, si pasa con Intian, se le va a complicar mucho con Flamengo. Y Flamengo creo que fue el más favorecido. Sin desmerecer a Deportes Tolima. Creo que los cruces... Mirá, de paso los repasamos. Los brasileños tuvieron suerte esta vez. Tuvieron un poco de suerte. Los repasamos los cruces. Atlético Paranaense, Libertad. Fortaleza, Estudiantes. Para mí fue favorecido a Estudiantes también porque Fortaleza no demostró con River. Jugó muy bien allá la vuelta. Que ahí Armani fue figura. Pero también peleado. Pero de los brasileños de la fase creo que es el más accesible. Después tenemos Cerro Porteño-Palmeiras. Emelec-Atlético Mineiro. Deportes-Tolima-Flamengo. Corinthians-Boca. De ahí va a salir el cruce de cuartos. Y después tenemos Talleres-Colón y Vélez-River. Mucho, bueno, dos duelos argentinos directos. Eso es. Puede darse una final argentina. O una semifinal, dos semifinales. Algo argentino se va a dar. Sí. Estaría buena. Sí, tener suerte. Pero puede darse un Boca-River en un lado, Estudiantes del otro. ¿Podría pasar eso para ustedes? ¿Lo ven con buenos ojos que pase? Yo creo que en la Libertadores no hay... O sea, como que las predicciones en general, poder decir hay cierto equipo, pero creo que en la Libertadores es algo que es bastante difícil de predecir. Puede aparecer un Independiente Santa Fe y sacar a un Ruyere-Boca como ha pasado. Claro. Y aparte cabe destacar que, bueno, no hay más gol de visitante, que es algo que, bueno, se ha implementado. Claro, eso favorece. Y ya nadie va a salir favorecido, no importa si jugás de local o de visitante, creo ya. Igual hay que ver, porque ahora los equipos se van a reforzar y mucho. Tanto, bueno, en el fútbol ámbito local hablo y internacionalmente, bueno, Corinthians creo va a perder a William. Así que es una noticia de estar favorecida a Boca, pero van a buscar mucho más jugadores. Más los equipos brasileños. River va, obviamente, si no retiene a Julián Álvarez, que no quiere que haga... Se lo va a complicar. Va a buscar jugadores, no sé a quién, pero... A ver, para mí Octavo juega, ¿eh? A ese partido... Y hay que ver cuándo se va el Manchester City. Claro, y después hay que ver si cae Borja. Borja, que tiene ganas, ¿eh? De jugar en River, ya lo manifestó a... Y con Junior fuera de la Sudamericana. En Junior. Que le ganó a Unión de Santa Fe. Sí. Muy bien, muy bien por el equipo del Tatiana. Muy bien, muy bien Unión. Sí, también en Copa Sudamericana, también sorpresivo que haya... Quedó Unión y Lanús nada más de Argentinos y Racing Independiente afuera. Eso también es muy... Sí, también hay que tener en cuenta que clasificaba solamente el primero. Entonces quizás... Era un poco más difícil. Es medio raro, porque justo hoy vi que Universidad Católica quedó tercero en el grupo de la Copa Libertadores y va a los octavos de final de la Sudamericana con cuatro puntos. Eso es un poco injusto, creo. Ese formato. Sí, Independiente sacó 12 puntos. O Racing sacó 11. Sí. No me acuerdo bien cómo es la cifra. Y no van. Es medio injusto para los que jugaron una buena fase de grupos en Copa Sudamericana. Sí, quizás haya que poner más equipo con los primeros, los mejores segundos, quizás. Sí, ¿no? Una cosa así, dos por puntos, no sé. Igual, ojo que Racing no se va del mercado todavía. Quiere un 9 de jerarquía porque se va Correa. Quiere otro 9. No sé quién será, pero el Giro es un hombre muy fuerte. Y va a buscar tal vez otro mediocampista más. Un externo o algo así. E Independiente quiere romper el chanchito. No sé dónde va a sacar ese chanchito, pero... Dijo más o menos entre 6 y 10 jugadores pidió Domínguez. ¡Uh! En 6 puestos a reforzar. Hay que ver cuántos se pueden... Y no sé si en realidad están ese... Pero mira acá puse cómo quedaron los grupos de la Sudamericana y Racing quedó afuera por diferencia al gol. Claro, por eso. Melgar fue el que clasificó 12 puntos cada uno. Racing necesitaba un empate y bueno... No, terrible. Ese partido hay muchos que... Hubo bronca con Gago ese partido, ¿no? Porque... Para mí no sé si con Gago... También obviamente Gago tiene culpa, pero los jugadores también. Sí, pero por el planteo más que nada. Si Racing necesitaba un empate... Claro, guardate. Bueno, Correa robó muchos goles. Como guardate, jugás de local, ¿viste? O si ves que te están llegando, no salgas a atacar más. No, aparte con River de Uruguay, ¿viste? El grupo... Que ya estaba eliminado. River de Uruguay que ya estaba eliminado. El grupo muy accesible, aparte. Bueno, el Independiente también. Para mí eso es lo que queda medio... Le tocó un equipo brasileño difícil la Independiente. Va. Boca y Rie lo pasaban por la Rie, para mí no será. Pero bueno, Independiente con lo que tiene... Sí, habrá que ver quiénes llegan. Bueno, hubo un lío con Marcones, también con Eduardo Domínguez que le dijo... Porque bueno, aclaramos que Marcones, hincha fanático de Independiente, toda la vida dijo las ganas que tenía de vestir algún día la camiseta de Independiente. Y nunca cedió. Y nunca cedió. Y bueno, se rumorea. Sí, en cada mercado se rumorea. Está bien lo que dijo Eduardo Domínguez. Y dijo yo, si tengo ganas... Eduardo Domínguez dijo yo, si tengo ganas de ir a un club, voy. Voy. Voy, no hablo, no hablo. Por eso, como hizo Benedetto, un montón de jugadores que dijeron, me bajo 50% el sueldo y listo. Si tanta la tenés. Encima, si yo soy hincha de Independiente y el jugador dice eso y después no quiere venir por tema que no llega una arregla por contacto, listo. Quédate en tu casa, no lo digas, callate y no sos tan hincha de Independiente. Claro, sí, porque hace rato lo vine diciendo y viene Romutón y está marcando la parte de esa cuando... Cinco años, cinco temporadas, por lo menos, que se viene rumoreando que iba a llegar Independiente y nunca llegó. ¿En España continúa? Sí, sí. ¿En el Elche? Pero sorprende. Igual. Hay que ver qué pasa con Independiente y como con San Lorenzo también, que vienen los dos complicados en el tema dirigencial, así que si pueden llegar refuerzos, se puede dar para lo que es el próximo campeonato. Pero bueno, acá ya se está terminando este bloque de fútbol, el especial punto cero. Antes de terminar, porque acá Diego había hecho una pregunta y me interesa a ustedes que son periodistas deportivos, un periodista referente quizás en lo deportivo, quizás no, que me puedan decir. Y yo primero te digo Gustavo López en lo que es el deportivo. Y después Barquis me gusta mucho, o lo que sabe y estudia Bonadeo. Obviamente no me gusta en alguna forma, pero me parece tres periodistas que admiro de una forma de decir, que escucho, sigo y tuvieron una buena historia como llegaron a ser quién Quinceanahora. Quinceanahora, sí. Bueno, yo por mi parte te digo Toti Pazman, gran periodista. Después saliendo un poco de lo deportivo te digo, Ricardo Canaletti, más del lado policial. Pero sí, más o menos por ahí. Y yo voy a tirar tres para cerrar, que en lo deportivo me parece que hacen lo que hablaban en el bloque anterior, que es investigación de deporte y que tienen libros que les recomiendo leer. Andrés Burgos, que escribe sobre Rier, pero hace crónicas también sobre Maradona, sobre Argentina y escribe en tiempo argentino también, así que pueden leer. Me parece impresionante lo que hace. Ezequiel Fernández-Mur, que quizás es el mejor periodista deportivo de Argentina en el momento, para lo que es redacción, si pueden leer todo lo que hace, es impresionante. Y Alejandro Wall también, todos periodistas en general que se destacan en la gráfica, pero me parece que son tres referentes para mencionar en lo deportivo y con eso podemos cerrar este bloque. Gracias Gastón, gracias Timo. Punto Gol, los domingos. Mañana arrancamos domingo de 8 a 10 de la noche. Perfecto, entonces nos vemos una tarde y después seguimos con más de este especial.